Este es completamente distinto, va a dar un giro completamente de 360 grados, o sea, el tipo es bueno ahora, ¿entiendes? El tipo se enamora, el tipo... ¿De Martina? Eso no se puede decir, se enamora. ¡Ay, no se puede decir! ¡Vamos! 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 ¡Ahí en sus casas! ¡Ahí lo decía! Se enamora y va a estar muy, muy buena la historia de Diego. ¿Viene cambio de look o te quedas igual? Sí, creo que... ¿Cambio de look también? ¿Cambio de look? ¿Cómo me decías antes que te ibas a poner rubio con este? Sí, te mandaba de frente. Bueno, eso, va a estar muy bueno el cambio de historia. ¿Y de Diego? ¿No hay fecha de lanzamiento? No, todavía no. De hecho, esto es una primicia. ¡Papá! 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 ¡Muy bien, muy bien! ¿Estás grabando o no? Todavía no, 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 no. Para nada. Diego, ¿qué deseos tenés para este año? Y ser feliz, completamente feliz. Y conseguir todo lo que me proponga y más. Y que me sorprenda. ¿Aquí en Argentina? Porque este año te quedas acá. Aquí en Argentina. Y sí, sí, pero a lo mejor, o sea, terminamos.